he ido preparando a ver suerte que estoy curtida nena porque si no te pierdes años de vida aquí sí, ahora sí vale, ahora sí bueno Claudia, ya estoy directo cuelgo aquí sí, estoy bueno, hola a todos siento, sí te oigo te oigo, estoy con el teléfono sí, te paso el enlace exacto bueno chicos, lo siento cosas del directo, he intentado hacerlo con un programa casi casi de edición de la tele, pero no ha querido que fuera así, entonces voy a pasarle aquí el enlace para que me veáis aunque bueno, estoy públicamente así que os saldrá también el aviso mirad, te lo paso ahora mismo aquí ya lo tienes en el mail vale vale, vale vale bueno, yo me voy enrollando aquí colgo aquí hola a todos ahora sí de verdad, lo siento porque ya os digo pensaba que lo estábamos haciendo bien de hecho hemos hemos estado ahí probándolo todo y a ver o no me digáis que se ha puesto en el mío no, estoy en Patasbox sí, sí estoy en Patasbox y todo alguien me puede confirmar por Dios que me ve que vamos sí, por aquí sí, me veis bueno bueno, lo siento lo siento de verdad me encantaría que esto fuera más en el momento que me veáis estoy en live así que aquí dice que sí y a ver voy a volver a hacerlo no sé a que lo haya puesto por aquí sí, parece que sí que estoy en directo pero nadie más me ve será que que lo he puesto ya se lo habrá pasado a ver vamos a ver qué está pasando por favor copiar el tensión lo habré puesto en oculto también será eso que soy así de de mongolilla no, yo creo que lo he puesto público ay por Dios que estrés esto me quita unos años de vida que no veas de verdad suerte que estoy curtidilla y ya puedo seguir luego luego haciendo pero bueno yo es que tengo muchas ganas de directo voy a volver a poneros aquí yo me veo no sé si me veis vosotros alguien me puede decir aquí estáis por Dios gracias Cristina Daniela gracias jolines madre mía vale, vale ya estáis por aquí gracias gracias la tecnología y mira que hemos quedado tres veces ahí para para mirarlo todo lo tenía todo puestísimo bueno no pasa nada ya estáis entrando ahora sí ahora sí bueno bienvenidísimos a esta sesión estoy muy muy ilusionada de verdad voy a ponerlo para que se vea un poco más bonito y así lo veáis yo creo que ahora me veis mejor igualmente yo necesito veros a vosotros así que a ver cómo hacemos bueno voy a poner aquí así era y así como era era visualización son diapositiva así mejor bueno luego lo pongo más más chulo ¿qué tal? ¿cómo estáis? menudo susto sí menudo susto el mío ahora sí pues nada dejo que lleguéis un poquito más y nada irme poniendo aquí por el chat de dónde sois dónde estáis he recibido todos vuestros comentarios los he leído todos bueno los que habéis dejado de antes también decirme si ya me conocía y si no para enrollarme más o menos con ese tema y nada darle las gracias sobre todo a Patasbox a Claudia que va a estar aquí en el chat os va a estar asistiendo y que seguramente el corazón le ha dado un vuelco cuando ha visto que no funcionaba pero ya está Claudia ya lo tenemos solucionado y aquí estamos y nada espero un minuto más que vaya subiendo esto y ya empezamos Tenerife de Zaragoza que bien estáis por ahí Jolín mira de Ponferrada Natalia justo he estado con no esta de fin de semana haciendo un retiro y ella es de ahí de Ponfe ¿no? que decís Samboy mira yo de origen soy de Vilanovela y Altru así que me encanta ver gente de cerquita de Murcia Madrid de Valencia que guay bueno yo actualmente estoy en una aldea de Galicia le digo porque muchas de las cosas que voy a decir a lo mejor nos cuadra que diga eso pues cuando Claudia me diga le doy caña y empiezo ya que no quiero que nadie se quede fuera que sé que Clave estaba enviando su mail y lo que voy a ver aquí es que hice una vez aquí hice una vez un un directo para un banco así más grande y me enseñó una manera de que se vieran las depositivas chulas sin que se viera lo de arriba pero ahora no me acuerdo cómo era entonces bueno no pasa nada vamos a verlo así aquí reproducir eso es eso es vale ya sé lo que es vale pues mira voy a dejar de compartir me veis la cara no ahora mismo y voy a poner base de diapositivas y así lo vais a ver mucho más chulo aquí reproducir base de diapositivas genial y ahora cuando me meto aquí en compartir lo veis mejor y ahora sí base de diapositivas y compartir pantalla pues venga vamos allá lo veis bien bueno chicos vamos allá ya está pues venga si ya podemos empezar pues venga vamos allá perfecto bueno estáis viendo mi pantalla sé que no queda tan mono pero es que si no no os veo y me apetece mucho ver el chat y veros todas las no os veo las caras pero como si os vieran si estáis preparados pues venga vamos a empezar si hola por ti puede entrar genial vale bueno sois bastantes así que empiezo ahora sí venga no me enrollo más empezamos a partir de aquí Claudia luego cuando edites esto lo quitas empezamos aquí hola a todos bienvenidos a esta clase que podemos impartir gracias a Patasbox y Adaptil que han confiado en mí para que os dé la turra esta tarde sobre un tema que creo que os preocupa bastante sobre todo la vuelta de vacaciones que es la soledad y y todo lo que los problemas que comportan de ella hoy os voy a dar la vuelta a la cabeza si no me conocéis después de hoy me vais a conocer un poco más me gusta mucho darle la vuelta a los conceptos haceros pensar haceros reflexionar y sobre todo que tengáis un sentido crítico que os haga cuestionaros prácticamente todo lo que pues eso todo lo que habéis venido a hacer aquí a convivir con los perros bueno aquí en esta foto está mi mi compañero Bongo que ahora mismo de hecho está en la misma posición fijaros no sé si lo veis está en la misma posición que la foto es Bongo es el origen es mi primer perro como adulta y gracias al cual estoy aquí pues desde hace más de una década dando pues eso consejos y todo lo que sé sobre los perros él es el origen y bueno y aquí está la foto y el otro es Abel que también lo veréis a lo largo de esta presentación y son dos de mis compañeros piracanes ahora mismo convivo con cinco piracanes y un piragato y bueno hoy os vamos a hablar de le he llamado potenciar la autonomía y quizá dices que está hablando esta pero si veníamos a hablar de la soledad la autonomía que tiene que ver con la soledad al final lo veréis vamos allá y ahí por favor no me hagas más a ver voy a hacer una cosa voy a sacar el chat para veros los que lo estáis viendo en diferido ya lo siento que que aquí ahí y el chat no se me quita es que me da mucha rabia porque se me quita el chat así que nada a lo siguiente pues venga vamos a la siguiente diapositiva si me deja pasarla lo conseguiré de verdad es igual hagamos así vale que vamos a acertar en esta clase podemos acertar lo que realmente importa lo que siente nuestro nuestro perro cuando está solo y lo que vemos que esto es algo que me ha sorprendido mucho algunas de las de los comentarios que me habéis hecho llegar y hoy os voy a dar ahí un poquito de de vuelta bueno por qué ocurre las necesidades y la autoestima y bueno antes pues aquí ya Nico me recuerda que acuérdate de comentar el sorteo ¿de qué va ese sorteo? pues el sorteo al final tenéis que estar atentos porque os voy a hacer tres preguntas de lo que voy a ir comentando y ya os adelanto os hago spoiler de que no están las diapositivas o sea lo que os voy a preguntar es que realmente me habéis escuchado como buena científica os quiero realmente que entendáis lo que os explico y no solo que reproduzcáis ¿qué va a pasar? pues al final de esta presentación de esta clase os voy a hacer tres preguntas la primera pregunta haremos el sorteo y os tocará bueno que al primero que conteste correctamente se llevará una cama que proporciona patas box muy chula luego al final ya lo veréis adaptil la segunda pregunta quien conteste bien el más rápido y el o sea bien y rápido pues tendrá un pack de adaptil y también me ha venido arriba y yo también he querido participar y la tercera pregunta quien conteste bien y rápido el primero se llevará el curso del perro sensible y así que tenéis que estar atentos podéis coger apuntes podéis apuntaros notas en el móvil lo que queráis porque realmente necesito que me escuchéis así que venga vamos allá como os decía os voy a dar la vuelta no vais a encontrar teorías sin más sino que os quiero hacer reflexionar y pensar y sobre todo que que veáis que no todo esto es tan fácil como parece sino que es bueno es más fácil de lo que parece y a la vez no pues venga vamos allá lo que realmente importa de convivir con un perro y esto siempre en cualquier clase que me veáis en cualquier directo en cualquier todo creo que tiene que quedar claro hemos vivido hemos venido aquí a vivir a convivir y me gusta mucho poner vivir en mayúscula porque el único objetivo de convivir con nuestros perros es eso vivir aventuras juntos y en familia todo lo demás son florituras es decir todos los ejercicios que podamos hacer lo que nos podamos comunicar lo que podamos hacer todo eso de verdad es de más es lo que nutre esa convivencia lo digo porque muchas veces nos centramos solo en adiestramiento en que si él sienta el tumba que si mi perro hace no sé qué que si me hace caso que si no sé qué y todo eso está bien y forma parte de esa convivencia pero igual que no sé a tu hijo solo le pides que toque el piano y lo demás te da igual bueno a ver los ailos pero no sería para mí lo más importante pues con los perros lo mismo os he puesto esta foto yo aquí lavando los platos con Domi y bueno si vierais un poquito más estoy descalza porque me encanta o sea aquí en familia ¿sabes? como es pues esto es lo que realmente importa lo digo para que os relajéis y a la vez disfrutéis del día a día para mí lo importante es que sean perros autónomos seguros y felices es lo que yo llamo piracanes hoy en esta clase me voy a referir a perros porque a lo mejor es la primera vez que me conocéis acabáis de llegar y no quiero tampoco abrumaros con mi mundo con un mundo que me he inventado donde los perros son piracanes y vosotros sois exploradores caninos pero bueno ya llegará y nada y sobre todo cubrir las necesidades esto lo haremos más en largo y tendido en esta clase pero bueno sobre todo he puesto el juego mayúscula porque creo que la vida como un juego es lo más y bueno me voy a presentar que he empezado a hablar aquí a tope y no me he presentado bueno son los piracanes primero creo que tengo que presentarlos a ellos porque son el origen y el motor de todo esto estos bueno son todos mis piracanes Sirka ya nos dejó y Nico está viviendo una historia de amor con mi padre así que ahora mismo pues quedan los cinco que da Domi que es este grandullón Jumbo el Golden Vespa Bongo y Abel y como os decía como os fijáis cada uno mira para Cuenca y para Murcia que estaréis por aquí también algunos de vosotros cada uno mira donde le da la gana porque para mí estos son piracanes son perros que están libres que las normas humanas están bien para convivir pero vamos que ni posan ni nada que lo que hacemos es disfrutar la vida misma y ahora me presento yo yo siempre me presento como una motivada de la vida y como una motivada canina mi nombre es Patricia Guerrero pero en el mundo canino me conocéis más como Pat soy una divulgadora una soñadora y bueno y una formadora de familias humano caninas me he inventado un mundo que pues bueno que en el que vivimos muchas aventuras y bueno aquí pues soy una atrevida hasta niveles insospechados he recorrido España durante un año con mis perros en una jurgoneta organizo un mogollón de cindes perrunos hago rutas hasta sacar el higadillo actividades locas que os iréis enterando de todas vosotras de todo y bueno mi vida pues forma parte los perros yo la montaña esta foto pues me representa riéndome y eso y dando caña y nada y eso y a quien le interese más pues Empate Educadora Canina y tiene un mogollón pero hoy no es el caso bueno los visos exploradores y exploradores sois vosotros tú eres un explorador canino y exploradora canina y todavía no lo sabes lo que vas a aprender hoy si lo aplicas cambiará tu mundo y el de tu perro para siempre así que ahí lo dejo seguramente al acabar esta charla tú te habrás convertido en un explorador canino por si no lo sabías y tu perro se habrá convertido en un piracán y si no ya verás y ahora vamos al tema que nos ocupa que es el tema de la soledad canina la soledad canina es un tema que os preocupa mucho que es un tema serio ahora me pongo ya en modo en modo un poco más serio estas pautas las he comentado con mi etóloga de confianza que es Alba de Adet Khan las voy a poner a mi estilo así que si hay algo que algún etólogo de la sala no le cuadra no es cosa de Alba es cosa mía así que todos los haters a una servidora Alba me la dejéis tranquila que es momaja y se lo ha currado un montón vale vale la soledad canina es el hecho de dejar a nuestro perro cuando nos vamos solo en casa muchas veces no se sienten bien y provocan bueno hay cosas que hacen y entonces hoy quiero un poco ver no siempre es así vale esto lo pongo realmente cuando lo pasan mal porque hay perros muchos perros que no lo pasan mal porque nos hemos ocupado de ello y ahora veremos cómo hacer y cómo es realmente para que no ocurra esto pero bueno realmente cuando tenemos un problema con la soledad nuestro perro se puede sentir de tres maneras diferentes se puede sentir frustrado se puede tener miedo y ansiedad o también ahora se está viendo que también el sentimiento de duelo y de pánico puede estar también relacionado con esta mala gestión de la soledad canina de hecho también lo hablaba con Alba que creemos que es uno de los temas más complejos sinceramente de todos los abanicos de problemas que puede tener un perro aunque bueno de problemas tendríamos también que valorar si realmente es un problema para el perro o es un problema para la convivencia donde estamos entonces bueno eso es otro tema pero realmente cuando un perro lo pasa mal estando solo es porque hay estos sentimientos y ¿por qué digo esto? porque hay veces que destrozan y podemos ver que no es ansiedad pero sí que es frustración bueno me estoy enriendo pero bueno esto es un poco lo que siente y esto es lo que percibimos nosotros vocalización que son ladridos aullidos destrozos pipis y cacas en casa cuando a lo mejor no lo hace normalmente y no es cachorro sino que ya lo tiene aprendido las pautas higiénicas deambulación es decir que va de un lado a otro que está nervioso que es hipervigilancia que está todo el rato alerta a ver qué pasa cuando llegas a casa y te hace un ritual de bienvenida exagerado bueno aquí tendríamos también que valorar qué es exagerado porque a lo mejor no lo es tanto como nos pensamos luego jadeos y temblores y algo que me ha llamado mucho la atención de comentarios que habéis dejado antes de la charla que es que muchos de vosotros decíais que quería llamar la atención entonces esto me ha hecho pensar que somos muy humano centristas aquí os lo he puesto porque fijaros o sea nuestro compañero canino lo está pasando mal tiene ansiedad y a nosotros nos parece que lo que quiere es llamar nuestra atención ojo aquí el ego humano como nos paga una mala pasada esto me gustaría que lo reflexionara y sé que cuesta mucho y cuando nos damos cuenta que nuestro ego está afectando negativamente a nuestro perro nos podemos sentir mal y es normal porque el ego lo tenemos todos y hay veces que nos juegan malas pasadas pero de verdad que cuando un perro lo pasa mal estando solo no es nada personal contigo o sea tú no eres el protagonista de la vida de tu perro y esta frase se la digo mucho a mis alumnas y alumnos porque no nos damos cuenta y lo hacemos mucho cuando hacemos un ejercicio nos ponemos casi nosotros a hacer el ejercicio hacemos un juego de olfato y estamos ahí señalando está aquí está aquí somos como nos queremos a veces nos queremos el protagonista de la vida de nuestro perro así que os digo ya desde ya que cuando un perro lo pasa mal estando solo no es para llamar nuestra atención en ese momento nosotros pasamos un segundo plano y lo que realmente está pasando es él con las circunstancias vale esto es un poco objetivamente lo que está sintiendo y lo que percibimos ¿cómo sabremos que todo esto está pasando? pues lo primero es grabando no he hecho ninguna diapositiva pero es importante tenemos que grabar lo que pasa cuando nuestro perro está solo porque muchas veces nos fiamos de lo que dicen los vecinos y os puedo asegurar que los vecinos mienten mucho y son muy exagerados muchas veces os lo digo porque por ejemplo mira yo cuento muchas historietas de abuela cebolleta vale eso es así y tal pues bueno hace años yo vivía en un piso en Barcelona en una zona donde hay muchos pisos y mucha gente y yo trabajo en casa teletrabajo desde hace pues eso una década y yo estaba allí en casa con este señor con Bongo que lo veis ahí el culete con Bongo y Vespa mi labor del coli que veis en la foto con esta señorita vale estábamos los dos y yo trabajando y bueno y lo saqué a pasear y a la vuelta del paseo una vecina una señora mayor me dice hoy tus perros como han ladrado esta mañana ya les puedes hacer un correctivo y me la quedo mirando y digo señora eso es mentira porque yo he estado toda la mañana en casa y no han ladrado otros días te podría decir que sí pero hoy justamente no ha sido así y la señora claro se quedó así como hostia me ha pillado pues para que lo sepáis vale y como esta historieta he visto muchísimos casos de alumnos en los que les ha pasado cosas parecidas entonces grabar es algo fundamental porque el humano como os digo somos humanos centristas y a lo mejor nos ha molestado un ladrido y ya nos pensamos que ha estado ladrando toda la mañana a lo mejor ha ladrado cinco minutos o dos minutos eso por un lado puede ser que los destrozos sean por muchos motivos entonces grabar es fundamental porque no es lo mismo que pase justo cuando nos vamos no es lo mismo que pase al cabo de diez minutos que ocurra que haya como unos detonantes por ejemplo que pase una ambulancia o que un vecino pique al timbre o el de amazon llame al timbre y entonces nuestro perro en ese momento se active todas esas informaciones es fundamental como os decía el tema de la soledad canina es algo muy serio es como hablar de depresión humana y hay gente que se lo toma muy a la ligera y mucha gente dice no mi perro tiene ansiedad por separación no esto es como estar triste un día y decir que tienes ansiedad la ansiedad o la depresión es una cosa muy seria que tiene que tratarse con un profesional y lo mismo con los perros lo digo porque todos los que intuyáis que en algún momento puede ser que vuestro perro sufra ansiedad por separación o problemas con la soledad o como le queráis decir porque en el mundo del perro los nombres cambian cada poco contactéis con un buen profesional que vea vuestro caso en particular ¿vale? y que realmente vea si realmente hay algún problema allí o no o simplemente cambiando cuatro cosas es eso o ha sido algo puntual lo digo porque todos los comentarios que me decíais ¿no? de mi perro ladra a tal hora o no para es que no tendríais ni que haber comentado ya porque ya tendríais que haber buscado un profesional así que adelantaros ocuparos y así entonces bueno lo que os digo el sentimiento puede ser esto por ejemplo un perro que se aburre y destroza es que está frustrado pero esos mismos destrozos pueden ser que realmente esté pasando ansiedad o realmente que esté en pánico y el destrozo lo que tú ves es lo mismo os voy a explicar otra historia de Abuela Cebolleta hace años tuve dos casos además en la misma semana porque no sé por qué hay veces que los tipos de casos se ponen igual en el mismo especie de tiempo pues bueno eran dos perros que si tú veías lo que percibíamos era exactamente lo mismo un cojín roto que había explotado el cojín una mesa que estaba mordida de las patas de madera o sea un pipi todo igual ¿vale? imaginaros el mismo escenario y les hice a los dos que grabaran al ver la grabación veías claramente como en un caso el perro se lo estaba pasando teta ¿vale? o sea estaba disfrutando lo más grande y en realidad no tenía ni frustración fíjate pero sí que se estaba bueno se aburría y lo que hizo fue pues jugar con todo lo de la casa y en cambio el otro realmente lo estaba pasando muy mal con lo cual si yo si no cogemos pruebas pues puede ser que hagamos lo mismo como os decía que me enrollo con otras cosas y no acabo la frase el tema de la soledad canina es una de las cosas más complejas de solucionar ¿no? muchos de vosotros habéis contactado con varios profesionales y no acabáis de dar con la tecla porque realmente es que es muy complejo porque hay tantas variables tantas cosas que dar con la tecla justa de cada individuo es muy difícil así que puede ser que hayáis contactado con varios profesionales y que no acabéis de solucionar en función del caso porque no es como otras cosas esto es como bueno es que compararlo con los humanos no esto es realmente como la depresión humana hay personas que sufren de ello y que bueno y que incluso pues hay consecuencias muy muy graves entonces imaginaros lo mismo en perros me pongo seria para que le des la importancia que tiene vale luego posibles causas ¿por qué ocurre esto? ¿por qué los perros no lo pasan bien estando solos? porque son una especie gregaria es un animal gregario igual que nosotros somos sociables nos gusta estar en grupo por eso en la pandemia ha sido tan complejo para muchísimas para muchísimos humanos porque es que realmente somos gregarios también los perros pasa lo mismo entonces cuando están solos es como algo antinatural y eso hace que muchos no lo gestionen bien y lo tengan realmente que aprender luego tenemos que tienen lo que se llama neotenia no me gustan los palabrejos pero bueno como Alba sí que es de palabrejos he querido también un poco respetar las pautas que me ha pasado pero bueno aquí os he puesto que son peter pans los peter panes los perros realmente tienen muchas cosas de cuando son cachorros cuando son adultos juegan tienen las orejas para abajo se muestran a veces que dices este tío tiene 10 años 13 15 años y aquí jugando como si fuera un chaval pues eso es porque esta especie también la selección humana que ha hecho del perro pues ha llevado a mantener todos esos rasgos más de cachorro y esto hace también que bueno que se cree que puede afectar en que no gestionen también la soledad luego predisposición genética y esta predisposición genética puede ser desde pues lo que le pasa a la madre y el padre a nivel genético y luego también incluso todo lo que ha vivido la madre que eso también lo tenemos aquí en factores de riesgo pero bueno también o sea es que pensad que los individuos tanto nosotros como los perros desde que la madre está embarazada ya están pasando información entonces todo eso se queda ahí y luego están los factores de riesgo que aquí el humano es el que más la caga el humano es el que más influye en que todo esto pues sea un problema realmente el abandono el abandono crea muchísima ansiedad y a los perros pues muchas veces tienden a pensar que se les va a abandonar una y otra vez por eso cuando adoptamos es tan importante que seamos responsables y que no adoptemos y luego devolvamos y luego hacemos porque realmente para el perro es algo catastrófico a todos los niveles y sobre todo en este caso es muy importante también pues hacerlo de manera progresiva que ahora lo veremos para hacer sobre todo cuando acabamos de acoger luego una mala infancia he llamado infancia para entendernos ¿vale? pero bueno por ejemplo de aquí de la sala de los que estáis en directo y los que estáis en diferido pues también lo pensad ¿quién convive con un perro que han destetado antes de tiempo? ¿qué quiere decir esto? que lo han quitado de la madre antes pues de las ocho semanas como mínimo aquí por ejemplo tenéis un ejemplo Bongo ¿vale? yo lo acogí con tres semanas que es la primera bueno la primera cagada por decirlo de alguna manera ya que hice desde el principio luego acoger a perros bueno o que lleguen perros de traficantes de animales sé que suena muy heavy decir la palabra traficante pero para mí un traficante es toda esa persona que quiere lucrarse con los perros que no tiene ni pajorera idea de perros en realidad que no se ha formado y que pues se dedica eso a traficar con este caso con perros luego perros que pasan pues sus primeros meses de vida en una tienda en un pues eso en un zulillo además expuestos frustrados porque hay en esto ahora mismo esto cada vez está más regulado pero bueno queda mucho camino luego que vienen de refugios y bueno los refugios están en las trincheras hacen lo que pueden pero a veces no es el mejor lugar para pasar esa infancia y luego historias de miedo las que queráis tenemos historias de miedo bueno cachorros encontrados en un lugar para que cuando suba el agua se ahoguen atados a una cadena en medio del bosque para que se los coma los animales bueno historias de miedo porque el humano yo no sé vosotros pero yo estoy muy decepcionada en nuestra especie creo que somos la especie más tóxica de este planeta y realmente muchas veces no se nos ocurra nada bueno también pero eso vale muy buena pregunta por aquí dice ¿se recomiendan los dispositivos antiladridos? no me voy a meter mucho pero te lo voy a decir todo yo a mi familia no le hago daño y con eso creo que te lo digo no todo luego si queréis le doy más más cancha a este tema cuando os diga un poco las cosas pero realmente creo bueno me meto ya que coño perdón puedo decir para brotas Claudia me meto ya yo sé que es lo fácil mi perro ladra le pego un chispazo y oye chao pesca hoy he solucionado el tema realmente creemos que hemos solucionado el tema porque tú crees que creéis que la frustración el miedo de la ansiedad el dolor y el pánico se le ha quitado bueno a lo mejor has quitado lo que tú percibes o sea la parte humana como somos humanocentristas la parte del ladrido a lo mejor la has quitado no a lo mejor no la has quitado porque lo habéis probado yo también os recomiendo que si en algún momento pensáis hacer alguna cosa que sea un poco putada para los perros que os lo probéis primero en el cuello porque el cuello es igual de sensible el nuestro que el suyo ahí lo dejo y os ponéis el collarcico vale y le apretáis el botóncico y me decís lo que sentís porque además y además que tenga otro el mando no lo tenéis vosotros porque tú puedes decir me pongo el collar y digo venga va ahora apreto vale y soy consciente de que va a hacer daño pero no os ponéis el collarcico y le dais el mando a alguien que no tenga ni worry de que funciona el mando que es lo que pasa normalmente y que le dé cuando lo considere vale y entonces me decís como os sentís yo con eso os lo digo todo vale entonces vale sí podemos quitar lo que percibes y con esto con todo tema de reactividad no me gusta esta palabra pero para que nos entendamos rollo miedos rollo de todo el hacer daño sí lo que hace es solucionar la norma humana y lo que a lo humano le preocupa pero el perro al perro no le soluciona nada de hecho aún peor porque lo digo las emociones no ayuda que te hagan daño y lo vuelvo a decir yo a mi familia no le hago daño al menos intencionalmente y menos gastándome 200 pavos en un collar que nadie se ofenda que es que soy así de verdad que lo digo todo con mucha con mucha caña todo con amor vale entonces lo que os decía factores de riesgo que ahora vamos a lo de también voy a meter aquí el tema este bueno imposibilidad de quedarse solos de forma progresiva esto ocurre cuando por ejemplo tenemos un cachorro y de repente ya tenemos que irnos 10 horas seguidas y entonces no aprendemos de manera progresiva o nuestro perro ya tiene pues ya tiene la predisposición a a no saber estar solo y venimos de vacaciones y nos vamos de manera ¿sabes? de manera pues eso drástica y entonces eso también hace que que haga y luego viene el apego vale ¿quién de aquí sabe un poquillo de apego no apego ¿os suena esta palabra en humanos? pues bueno el tema del apego es pues un poco la relación por decirlo de una manera que que siente nuestro perro hacia nosotros vale entonces está el apego seguro y el inseguro yo os he puesto aquí las palabrejas de Alba porque ella habla con mucha consistencia y yo no tanto vale yo os he puesto aquí la traducción que es el apego inseguro viene cuando realmente los perros no saben que va a obtener de nosotros Alba por ejemplo decía un ejemplo de es por ejemplo imaginaros que ahora os digo o no sé estás en clase de la universidad estás a punto de acabar la carrera vale de tu os voy a poner vale os pongáis en situación estás a punto de acabar la carrera de medicina venga vamos a ponernos y os queda una asignatura vale os queda solo una y todo depende de eso porque ya os han dado una beca vale os han dado una beca y dependéis de aprobar esa asignatura para acabar y que os den la beca esto a mí me pasó no medicina pero otra carrera y fue muy estresante de hecho me bloqueé bastante en el último examen bueno la cuestión y ahora encima el profesor os dice os voy a poner un examen antes del día 12 pero no os dice ni cuándo ni qué va a salir ni nada ¿qué haríais? vivir en tensión continua vale esto hace que realmente crea ansiedad pues esto le pasa a muchos perros vale mira ya le dice que estoy en mi último curso de medicina pues ánimo imaginaos le pasa a muchos perros que no saben qué va a pasar no saben si su humano se va a ir si no se va a ir si ese día va a estar de buenas si no va a estar de buenas si va a salir aquí allá qué va a ocurrir y esto hace que realmente pues se cree también un apego inseguro luego además bueno yo se he puesto aquí también que haces dices y hueles diferente es decir yo puedo estar diciéndote ven cariño que te quiero mucho y por dentro estar cagándome en todo y saber que cuando vengas te voy a dar la del pulpo entonces ¿qué quiere decir? que realmente no eres coherente con todo con lo que haces lo que dices y lo que hueles porque nosotros olemos siempre lo que vamos a a hacer y luego también que no cubrimos las necesidades reales de nuestro compañero ahora os voy a decir un poco todo lo que creo que es necesario y también cómo crear y entonces vale si dices vale muy bien ya sé cómo se crea un apego inseguro un apego inseguro también es pues bueno no confío en ti básicamente y luego está el apego seguro que es cuando los perros saben que nosotros podemos ser casa y esto ocurre cuando realmente nos ocupamos y apoyamos a nuestros perros en todas las situaciones de manera que cuando esto típico de no lo toques que se va a acostumbrar los tienes mimados está asustado déjale porque si no se va a asustar siempre pues todas estas cosas ya se ha demostrado que ya que ya está que no vale y esto también pasa con los humanos yo ahora mismo bueno no sé si lo sabéis pero si os lo digo yo tengo bueno tengo una bebé de ocho meses y lo dicen continuamente no no la cojas porque se va a acostumbrar y yo pienso y que se va a acostumbrar a tener cariño a que la apoye a que la respete o que es lo que se va a acostumbrar no es lo que queremos pues que los perros pasa lo mismo cuando tú atiendes necesidades emocionales físicas y mentales de tu perro es cuando realmente se crea ese apego seguro eso en el que tu perro confía en ti pero a la vez se atreve a descubrir el mundo vale hay un poco de diferencia entre el apego y el vínculo vale el vínculo sería más la unión y el apego sería más otra cosa pero bueno no me voy a meter ahí porque vamos que eso que no me lo y luego también un factor de riesgo que además justo me habéis leído el pensamiento es cuando hay un cambio brusco en las rutinas que es una vuelta de vacaciones cuando hay un nuevo miembro de la familia o cuando falta un miembro de la familia los perros también sufren duelo hay un duelo no solo por falta de su humano de referencia o parte de su familia sino también por miembros caninos pues es tan importante cuando convivís con más de un perro que los saquéis por separado y que tengan también pues no una no dependencia los unos de los otros sino que desarrollen su propia autoestima y su propia autonomía que esto lo vamos a ver lo vamos a ver ahora no es muy fácil sobre todo cuando convives con cinco el tiempo es muy limitado y haces lo que puedes pero realmente es importante y si veis por aquí compartís que tenía un gran danés y los otros tres de casa estuvieron días llorando también tienen duelo totalmente y además es que es una pasada cuando lo ves a ver deciros que ellos tienen una relación con la muerte mucho más natural que la que tenemos nosotros los humanos sobre todo aquí en nuestro país o la parte más latina porque realmente en otros países la muerte la tienen muy integrada en la cultura pero nosotros la tenemos como muy alejada y la vemos como algo muy ajeno a nosotros cuando realmente es lo único seguro yo la verdad hablo mucho de la muerte y parece como una ceniza pero es que la tengo muy presente entonces los perros una cosa que no tiene que ver con lo que hablamos ahora pero yo os lo digo una cosa que bueno yo ya os lo dejo aquí grabado por si la palmo antes que vosotros que también lo tengáis en cuenta yo lo único que pido es que cuando la palme mis perros me puedan oler ¿por qué? porque para ellos como os decía es algo muy natural y entonces cuando pueden oler a sus compañeros tanto caninos como humanos entienden lo que ha pasado lo aceptan y luego ya pasan su duelo y todo lo que sea pero cuando no entienden qué ha pasado todavía es peor así que si tenéis la oportunidad sobre todo cuando fallece otro miembro canino de la familia que huelan y que puedan estar también con ellos en ese momento pues os lo van a agradecer un montón y con humanos pues lo mismo así que como además aquí hay gente de medicina ya haréis para que me puedan oler bueno pues eso es un poco todo lo la teoría así que del tema de la soledad igualmente os digo como os decía que creo que no se ha dado todavía con la tecla de realmente por qué ocurre y cómo hacer por eso es tan difícil como os decía ir al tema para poder para poder bueno para poder ayudarles en esa en esa historia porque como veis hay muchos frentes y muchas cosas vale y venga y cómo prevengo esta situación pues vamos allá ahora vamos a ver ahora ya hemos visto lo chungo vale lo que realmente ocurre y por qué ocurre pero ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotros bueno primero deciros lo que os decía que si mi perro ya empieza a tener problemas y ya veo que lo pasa mal no esperéis más contactar con un buen profesional que os ayude en vuestro caso y que mire y que estudie e ir probando y también deciros que paciencia porque es a largo plazo y realmente es importante evitar muchos me preguntabais también que cómo hacer pues en esa transición ¿no? porque realmente claro tenéis que ir a trabajar tenéis bueno que salir de casa y hay veces que eso pues bueno la transición es lo ideal sería pues que nunca estuviera solo hasta que realmente vayamos haciendo con lo cual ahí pues alguien decía que se lo llevaba a la oficina otros decíais que iba gente a casa bueno buscar soluciones para realmente que no tenga que sufrir eso porque evitar el sufrimiento hará que luego sea más fácil que lo gestione y luego progresivamente ir acostumbrando a la soledad cuando esto no ocurre una de las técnicas por ejemplo que me explicaba Alba es que lo que hacemos es avisar a los perros cuando vamos a irnos y es un poco un mensaje de sé que lo pasas mal pero ahora te toca sufrir y que pues un poco paliar eso de que lo van a ver y luego por otro lado paralelo pues entrenar bueno entrenar ayudarles a gestionarlo más pero os digo es muy fastidiado así que os acompaño realmente a todos los que estáis con este proceso así que si necesitáis motivación yo ahí os puedo ayudar en llevar vuestro caso no porque yo me dedico a otros derroteros pero hoy quería queríamos hablaros de este tema vale y ahora cómo me ocupo vamos a ver lo que sí podemos hacer ahora ya hemos visto lo que le ocurre lo que hacemos y ahora vamos a ver cómo nos podemos ocupar pues bueno una de las cosas es crear y potenciar el uso de una zona segura aquí os he puesto bueno está saliendo esto aquí pero bueno una por ejemplo es el transportín puede ser su zona segura o debajo de esto es como se llama Leira o la Leira no me acuerdo muy bien como se llama pero bueno es donde antiguamente cocinaban en casas que yo vivo en una casa de piedra en la aldea y esto es una zona que les gusta mucho en casa la verdad que hay muchísimas zonas seguras es decir hay un montón de zonas donde ellos se pueden poner pueden descansar y pueden estar en momentos de ahí también deciros que cuando hay una situación fastidiada como por ejemplo una tormenta pues me fastidio y los tengo todos encima vale eso ya veis que no son pequeños y ahí estamos entonces ¿qué hacemos? primero una localización adecuada vale aislada de sonidos y movimientos por ejemplo no me pongáis la zona segura al lado del ascensor que esto lo he visto muchas veces vale que el ascensor está justo al lado de la puerta y me ponéis ahí la zona segura o ponerla en el pasillo donde pasa todo el mundo ahí o al lado del lavabo o no sé buscar un lugar realmente que esté un poco aislada y que podéis esto la de ira la de ira eso gracias Anabel soy muy mala con los nombres lo siento y estoy aprendiendo gallego pero ahí voy bueno luego que sea una cama una cama cómoda y ya os digo que el que gane el sorteo del primera pregunta pues se va a llevar una cama una cama comodísima luego la veréis luego a temperatura adecuada es decir que le haga mucho frío y le haga mucho calor luego también podéis usar pero monas apaciguadoras caninas por ejemplo adaptil también el que se que gane el segundo premio pues también se lo lleva os explico un poco las feromonas son unas sustancias químicas que se segrega de manera natural en los perros sobre todo cuando acaban pues cuando han nacido la mamá es lo que lo que salen las feromonas entonces adaptil lo que ha hecho el laboratorio es coger estas moléculas y pues imitarlas químicamente entonces cuando ponéis adaptil lo que estáis haciendo es poner eso ¿qué es lo que ocurre? pues esas feromonas no sé si os habéis fijado que vuestro perro tiene un agujerillo aquí en el paladar ¿no? vale pues eso se llama órgano vomeronasal yo me acuerdo porque es de vomitar vomeronasal si no lo me acordaría entonces bueno son dos agujeritos que por ahí entras a sustancia y bueno es como que le pasa información y así por ejemplo en adaptil tienen un vídeo muy chulo que lo podéis ver y se ve mejor que como os lo he explicado luego también podéis tener tiempo de relax junto a esa zona esta zona por ejemplo no hago mucho relax ahí pero sí que por ejemplo donde estoy ahora yo hago doga no sé si sabéis lo que es doga es la unión de yoga y doc aquí en España pues cuando veáis doga se refiere a mí hay muchos compañeros que hacen cosas parecidas pero tengo registrada la marca doga así que doga soy es la venda entonces doga es estar presente en el momento hay mucho masaje mucha caricia y sobre todo mucho respeto es decir nunca hay una caricia si realmente el perro no lo quiere en ese momento y no está por la labor así que ahí sería un respeto por el espacio y por el tiempo y un momento de calma total luego asociar aromas que aquí también esto es toda una técnica normalmente se lleva lavanda pero ahora se está viendo que la lavanda no les mola tanto a los perros entonces bueno también es una técnica que si os interesa hay un montón de buenos profesionales en España que usan también terapias naturales con aromas de todo tipo y lo dejo para ellos que no me quiero meter en ese fregado luego también hacer actividades agradables en esa zona pues juegos de olfato masticación lo mismo la masticación tiene que ser ajustada a cada perro porque también se ha puesto muy de moda y como todo pues cuando se ponga de moda la gente lo hace a lo loco y hay que ajustar muy bien qué tipo de de masticación le damos a cada uno además ahora en las tiendas de animales no sé si habéis visto Mati Animales a las tiendas donde venden eso hay un montón de cosas desde tráqueas orejas son una guarrada y sobre todo para los que sois veganos no coméis carne y tal pues ver eso es muy desagradable pero a ellos les encanta y bueno pues ahí ya cada uno hace por ejemplo si aromaterapia y qué aroma pues aquí dependería de cada perro de hecho los perros van haciendo el Kong que es la marca Kong que son lo que se llaman juguetes interactivos aquí hay un poco de controversia también con este tema porque lo que buscamos es que sea una zona de calma y haya perros que jugar con el Kong les excita entonces en ese caso no sería adecuado pero si el Kong o un juguete interactivo les aporta calma y realmente pues también sería adecuado para ponerlo en esa zona para que veáis que todo al final es lo que le afecta a ese perro lo mismo que los aromas dependiendo de cada perro pues un aroma le va a ir mejor que otro de hecho hay una unos estudios que ya no me acuerdo se llama zoofarmacolo bueno buscando buscar terapias naturales para perros y van a seguir un montón de cosas bueno pues lo que hacen es poner un montón de aromas y es el perro el que escoge cada uno de ellos y entonces luego el descanso realmente que puedan descansar en esas zonas es decir que pues propiciemos también el descanso y luego tenemos cubrir sus necesidades reales que ya lo vamos a ver minimizar el estrés y os pongo esta foto también porque Bongo ahora mismo tiene 13 años casi 14 en nada en un mes y medio hace 14 años y que sepáis que en las puntas de la vida es decir en cachorros y en hay muchas gracias zoofarmacognosis muchas gracias adiestramiento perruno como ya me conocéis me echáis un cable gracias bueno pues las edades extremas tanto cachorros como seniors la estrés les afecta mucho más entonces tenéis que ir con mucho cuidado en esas edades sobre todo en la edad senior en los cachorros es importante porque van a tener su impronta y les va a afectar en su futuro y para los perros senior que es una edad que me enamora que me encanta pues tenéis que ir con especial cuidado porque aparte de que les puede afectar mucho físicamente y les estáis acortando la vida sé que suena muy heavy y ahora pensaréis esta tía es una ceniza aquí hablando de la muerte de que la cortas la vida pero quiero que seáis conscientes que el estrés realmente afecta muchísimo a los perros senior entonces cuando cuando tenéis en cuenta minimizar el estrés pues les alargáis la vida y puede ser que haya perros que nunca en la vida habían tenido problemas para nada o sea con la soledad y de repente empiezan a tener y esto también pasa porque la edad en esas edades pues ya empiezan a irsele un poco la pinza y bueno y ya puede afectarle también vale el tema que os decía que decíais aquí de la zona segura fijaros esto es un transportín o también se le puede llamar jaula bueno la jaula sería más que está abierto aquí tenéis que ver que claro que podéis hacerlo como zona segura siempre y cuando lo veáis como un refugio durante muchos años los transportines y las jaulas se han utilizado como un lugar de reclusión incluso de castigo de hecho cuando yo estudié a mí me enseñaron el transportín para que fuera un lugar de como el rincón de pensar que eso también pasa con los niños y eso ya se ha visto que no es nada efectivo porque además en ciertas edades por ejemplo en la adolescencia canina el cerebro se está creando y se está formando y no son capaces de conectar ciertas cosas entonces que tú cuando un perro se sobre excita lo metes en un transportín no le estás ayudando porque él no está siendo capaz de hacerlo entonces aquí hay que realmente acompañarlos y lo mismo pasa con los humanos en ciertas edades realmente no lo hace por joder no lo hacen porque realmente su cerebro no está preparado para ello entonces mucho cuidado con usar el transportín como un lugar de castigo si ya lo hemos hecho porque yo soy la primera que la he cagado muy fuerte me haré con este señor con Bongito el que veis aquí atrás de hecho por eso estoy aquí haciendo esta clase y por eso estoy siendo tan cañera porque no quiero que ninguno de vosotros cometáis los mismos errores que he cometido yo que cometáis otros pero al menos no los mismos y la cagáis no pasa nada yo lo que haría sería cambiar el lugar es decir no uséis en la misma jaula que será más difícil utilizar una nueva y empezar de cero y volver a acostumbrar y borrar desaprender lo que habéis hecho antes mucho respeto por vuestro yo anterior porque muchas veces sobre todo los que estáis en esta sala sois personas inconformistas que queréis saber más que queréis aprender y bueno como buenos exploradores caninos vais aprendiendo con el tiempo y seguramente muchas cosas que habéis hecho o pensado o sentido en el pasado ahora ya nos representan y no pasa nada para eso estamos aquí para evolucionar y para estar juntos ok qué rollo os estoy soltando ¿estáis bien? Claudia la habías hecho media hora ¿no? yo una más bueno yo más es que me encantáis de verdad esto yo lo necesito en vena bueno luego ambiente previsible lo que os decía que si tengáis una comunicación muy coherente que os vean venir que un día que tenéis un mal día no lo paguéis con vuestro perro mucha gente me pregunta ¿y cuándo entrenas? ¿cuándo haces cosas? y yo siempre digo cuando realmente lo siento y cuando y cuando bueno pues eso cuando estoy bien y creo que mis perros pues se merecen mi energía ¿no? tienen una energía buena no, sabia no soy lo que soy es muy abuela cebolleta y ya he pasado por mucho bueno y luego promover la autonomía que esto es un temazo que me encanta y que os he preparado también aquí bueno vamos por partes de todo esto vamos a ver primero qué patas tiene el bienestar del perro lo que necesites de tiempo estamos aprendiendo genial yo vamos y ahora el papá de la peque se han ido a pasear y la ruta que van a hacer van a estar un buen rato así que yo voy aquí a lo que más me gusta en el mundo que es divulgar y estar con vosotros y encima hablando de perros vamos es que no se puede pedir más bueno las patas de bienestar a lo perro son la parte emocional la parte mental y la parte física es muy importante que hagáis lo que hagáis en la vida con vuestro perro desde una excursión desde la siesta desde enseñarle un sentado desde lo que sea cualquier paseo excursión lo que sea siempre tengáis en cuenta la parte emocional la parte mental y la parte física porque todas esas partes son importantes la parte emocional es si está tranquilo o no está cómodo no está cómodo la parte mental es si realmente le está nutriendo y está aprendiendo y la parte física es si realmente es pues eso es bueno para su body para su cuerpo y bueno aquí se ha puesto esta infografía esta soy yo y este Jumbo y fijaros que le estoy abrazando de lado bueno por ejemplo lo hablábamos antes que hemos tenido una reunión aunque no lo ha parecido porque nos ha salido mal todo lo que habíamos planeado pero sí que nos habíamos reunido y entonces hablábamos de cómo se estaba confundiendo a veces el hecho de del contacto físico y la presión en el cuerpo con un abrazo por ejemplo la camiseta antiestrés o la diría en inglés pero no quiero tampoco destrozaros el oído con mi mala pronunciación pero la camiseta antiestrés o incluso se están poniendo de moda algunas técnicas que sea bueno que dicen que es como ese contacto o el abrazo a veces pensamos que el abrazo es bueno para todos y tengo que deciros que cuidado vale cuidado porque primero un abrazo es una cosa muy invasiva para un perro nosotros somos homínidos somos animales siento si te has enterado ahora que te lo he dicho yo pero sí eres un animal y eres un homínido vale eres como eres un mono vale vienes de bueno ya me entendéis de toda esa parte entonces los homínidos somos de contacto y el abrazar es una muestra de afecto pero los perros no son de la misma especie y en su especie y en su comunicación el abrazar no forma parte de su comunicación de afecto entonces mucho cuidado porque hay veces que a los perros no le mola en ese momento el abrazo hay momentos que sí pero hay momentos que no y hay perros que no les gusta y punto y no quiere decir que os quieran menos no quiere decir que nada quiere decir que no no está preparado para ese abrazo y que no lo está entendiendo como algo de afecto así que también cuidado de cuando hacemos estas historias bueno os he preparado aquí esta montaña no sé si Claudia les podría dejar las diapositivas a los que estáis apuntados y les envías el pdf si no o me vengo muy arriba bueno lo digo para que lo tengáis igualmente esto en mi blog y en las redes lo tenéis yo soy muy de compartir creo que todo lo que creo es para vosotros así que me encantará que lo tengáis y lo podáis tener no está muy currado porque bueno he tenido poco tiempo pero bueno bueno que me enrollo entonces decíamos el tema de las necesidades es un temazo podríamos hacer una clase de 5 horas solo de las necesidades que tienen los perros son muchas y aquí tenéis os he hecho una montaña de necesidades piracaniles porque como os digo para mí los perros son piracanes son perros autónomos felices rebeldes incluso un poco cabrones entonces lo mantenía vale genial pues ya te pasaré el pdf bueno entonces aquí tenéis un poco las necesidades yo lo veo como una montaña vale es decir que bueno igual que cuando vas a una montaña cuando estás abajo está petado todos los domingueros están haciendo fotos viene un pues colegio viene un montón de gente y realmente toda la parte de abajo está petada de gente y aquí es lo que pasa muchísimos perros están aquí vale necesidades básicas de comer agua no tienen dolor tienen descanso tienen ejercicio físico suficiente temperatura y refugio interior digo muchos pero hay muchísimos que no y realmente creo que todos los que están por abajo es maltrato vivo en galicia y exacto es la pirámide de maslow pero puesta para los piracanes está inspirado en la pirámide de maslow y en un libro que son unas necesidades no me acuerdo como se llama el título pero bueno está basado en eso y he creado aquí pues la montaña vale en vez de una pirámide es una montaña que es más natural y más de piracán bueno pues todo lo que está por abajo para mí es un maltrato es un trato mal lo que están por aquí abajo como os decía vivo en una aldea de galicia y por desgracia todavía quedan perros atados a la cadena todavía se tiene la imagen de que el perro pues tiene que vigilar la casa y todas estas mierdes que creo realmente pues que maltratan a los perros y que los utilizan cuando realmente pues hay unas alarmas monísimas y hay un montón de cosas luego están las cosas para sobrevivir luego las de seguridad pues una comunicación coherente y clara lo que os decía que os esforcéis por comunicaros ayer también teníamos un debate porque no sé si habéis visto que bueno hay un libro que es para aprender a hablar los perros y ahora se está poniendo de moda y está genial porque bueno es una manera de asociar palabras con actos y es una manera también de estimular mentalmente y si se hace bien es un juego muy divertido pero entonces hacíamos el debate entre compañeros que pensábamos que joder que comodones somos los humanos ¿no? o sea no tenemos suficiente con no tener ni idea de su lenguaje sino que encima les vamos a enseñar a ellos a hablar con nosotros porque ni siquiera queremos observarles para entenderles entonces creo que es muy chulo y no estoy diciendo que esté en contra ni mucho menos pero sí que creo que joder que aprendamos lenguaje canino para saberlo porque es que de verdad ellos nos hablan todo el rato no hace falta que apreten botones o sea como mira ayer por ejemplo estaba aquí en casa y Jambo ladró abajo yo ya sabía que no tenía agua porque el ladrido es distinto de cuando no tiene agua a cuando quiere pasar por un sitio y está su hermano dando por saco ahí o cuando tiene hambre o cuando quiere salir a hacer pipi o cuando le duele algo o cuando está asustado el ladrido es muy distinto incluso mira os diría más yo es que soy muy friki vale convivo con mis perros 24-7 y vivo muchas aventuras y los conozco muy bien yo cuando estoy en la habitación y los escucho venir según como caminan con las patitas ya sé a lo que vienen ya sé si vienen a descansar conmigo si vienen porque quieren salir y me quieren avisar si vienen porque hay algo abajo que quieran que vea o sea ellos se comunican todo el rato y es una cuestión de aprender vale así que eso bueno fuera estrés el hogar ajuste tal y ahora os voy a decir más yo creo que de seguridad para abajo es una vida mediocre vale o sea que realmente les faltan cosas que sí tienen lo que necesitan a nivel social pero no se está realmente cubriendo sus necesidades a todos los niveles a partir de aquí ya sí porque estamos jugando estamos implicándolo activamente en la familia tenemos empatía con ellos gestionamos nuestro ego y no creemos que está pasándolo mal en soledad porque quiere llamar mi atención sino realmente vemos a ese ser como un ser independiente de nosotros y que no tiene que satisfacernos sino que tiene sus necesidades y su espacio y su tiempo y luego ya pues eso ya para la última etapa es pues esos retos descubrir aprender y libertad y ahora vamos a algo que me gustaría mucho pues me vivo en una aldea cerca de Santiago de Compostela que he visto por aquí que alguien estaba por ahí estad atentos porque voy a liar la parda también aquí en Galicia ya estoy tramitando con los consellos que quiero hacer talleres y cosas para divulgar toda esta historia y eso y que menos perros sufran bueno entonces ahora os pregunto ¿en qué altura de la montaña os encontráis? bueno ¿te encuentras o os encontráis? más bien porque vuestro perro y tú venga ¿dónde estáis? ¿encuentráis? no ¿encontráis? venga os dejo aquí la tabla decidme ¿en qué renglón? ¿estoy en seguridad? ¿estoy en amiguis? ¿en respeto a autonomía? ¿en explorar? ¿o en sobrevivir? venga quiero aquí saber ir diciendo en sí leo un poco lo que pongo me he perdido lo anterior no pasa nada Gloria que queda grabado y luego puedes ver la turra pues para parte del todo sus cursazos son muy top esa filosofía como enseñar es única gracias Noe que eres la caña tú mi te que duerme en su sala la cual está abierta todo el día y ya entra y sale perfecto pues es tu zona de tu zona segura claro es que siempre se reconoce así más un espacio seguro por eso nunca lo había planteado que bueno vale ¿qué me decís aquí? amiguis ¿estáis todos en amiguis? pues nada en amiguis en respeto bueno estáis ahí en en medio respeto a autonomía bueno hay muchos aquí que están casi casi en la cima estáis ahí casi casi perfecto en explorar madre mía hay aquí que están en la cima ya que guay respeto a prox no soy segura bueno eso está guay si estáis por aquí arriba estáis por aquí es que estáis bien encaminados estáis estáis guay yo intento darle de todo pero seguro que me falta todo también pues Ana eso quiere decir que lo estoy haciendo muy bien cuando nos cuestionamos todo y realmente porque es muy difícil saber qué necesidades particulares tiene cada perro yo convivo como os decía convivo con cinco y cada uno de ellos tiene cosas diferentes y también os digo que no siempre las cubro al 100% me encantaría pero eso con mi pareja en respeto y conmigo en sobrevivir aquí un novio engañado Dani pues nada cada vez hay más hombres evolucionados en la sala y creo que eso por aquí Belén dice explorar bueno veo muchos por arriba y nada no os preocupéis que esto poco a poco caminando llegáis a la cima vale ya os voy a mostrar un poco la autonomía que también es un concepto un poco abstracto así un poco intangible y es un poco que no acabamos de saber mira os lo voy a ampliar esto lo voy a mira esta la tengo pendiente de publicar en redes porque es que no me da la vida entonces ¿cómo potenciar la autonomía canina? pues bueno primero apoyar sin sobreproteger ¿qué quiere decir esto? pues es cuando dejo que mi perro explore y cuando algo le asusta o algo no le cuadra pues estoy ahí para apoyar pero en ningún caso le sobreprotejo sobreproteger es cuando yo tengo un miedo yo como humano pero mi perro no lo tiene esto pasa mucho con perros de tamaño pequeño ¿no? que yo tengo miedo a los perros que le puedan hacer daño porque ostras el tamaño pequeño yo os entiendo que es que tener un perro de tamaño pequeño es muy duro porque no es tan frágiles que da rollito entonces a ti te da miedo pero a tu perro no y vemos ahí un pequeño pequeñajo que quiere saludar y todo pero el humano está ahí de rollo ¡ay no! no vayas que me da miedo o viene un perro grande y lo coge sin brazos bueno pues todo eso es sobreproteger eso es sobreproteger y no poner un abrigo porque tiene frío o llevarlo a un spa canino eso no es sobreproteger ¿vale? porque la prensa también es muy sensacionalista y nos pone de chalaos de la vida porque nuestros perros les damos lo que necesitan ¿no? y a veces pues a lo mejor hacemos cosas un poco más frikis como puede ser el doga o puede ser un masaje o puede ser tal ¿no? y ya nos te echan como que que humanizamos y tal ¿no? ahí habría otro debate y otro melón muy gordo pero bueno en cambio apoyar es a lo mejor yo tengo miedo pero digo no voy a dejar que explore que haga como sé lenguaje canino sé cuando un perro viene con mala intención o cuando viene con buena apoyo y si oye si en algún momento me necesita yo estoy aquí para lo que haga falta es decir cuando un perro pide ayuda eso de ay no le hagas caso que se tiene que apañar que la vida es dura y tiene que vivirla pues no eso no porque te está pidiendo ayuda y ahí hay que apoyar ¿vale? y ahí sí que hacemos ya os digo hay muchos matices en esta historia dice mira ves para que hay un perro pequeñizo dice el mío es pequeño pero mi miedo es que le hagan daño a otros vale Mónica ahí es distinto pero bueno también aquí habría que mirar también eso bueno luego respetar el ritmo cada perro es un mundo cada uno lleva su ritmo y hay veces que los humanos somos muy cagaprisas queremos que todo muy deprisa y realmente respetar esos ritmos por ejemplo esta mañana me preguntaba una chica no me acuerdo no sé cuándo me preguntaba ni sé por dónde porque contesto muchas dudas cada día pero decía que que bueno que había ido a un curso de cachorros y que su perra había estado pero que había como que tardado mucho en saludar y que y que jolín que que si eso era normal entonces bueno no es que sea no hay nada bueno ni malo hay perros que necesitan más tiempo para saludar a otros perros lo digo porque hay veces que que no les damos tiempo y les metemos prisa y eso hace que que sea peor y no solo por saludar por saludar por aprender por oler una flor por lo que sea luego dejar decidir y os voy a preguntar algo vamos a a hacer muchas veces no dejamos decidir porque queremos como ser lo que os decía al principio no queremos ser los protagonistas de su vida y no dejamos que decidan cosas yo que sé por ejemplo viene alguien a casa y queremos como que salude o que no salude o que salude de una manera o lo que sea cuando dejamos decidir no quiere decir que no enseñemos pero cuando dejamos si realmente nuestro perro quiere acercarse o no acercarse realmente también estamos respetándolo y eso hace que aunque sea anti-intuitivo parece que cuanto más le dices más vas a ver cómo actuar después al revés si siempre estamos dando señales y diciendo indicaciones al final el perro como que no decide por sí mismo entonces es importante que propongamos aventuras pero que sea de realmente decidir cómo quiere vivirlas y luego el cuatro es muy difícil para el humano yo doy fe que es opción de liarla con libertad es decir cuando un perro se siente cómodo y libre pues lo que va a hacer es liarla y aquí supongo sin peligro no quiere decir que lo dejemos a lo loco pero bueno un perro que se siente libre y seguro con su familia se siente tranquilo de liarla liarla puede ser poder robar un trozo de pan no sé entrar en una habitación que normalmente no entra oler una mochila que a lo mejor pues no es políticamente correcto olerla yo que sé liarla de muchas maneras yo de estas tengo muchas son cinco y son muy mamones así que tengo muchas muchas historias de que se sienten libres realmente en esta casa bueno dejar que interaccione de aquí también ajustado es decir si tenemos un perro que tiene miedo a otros perros y así no quiere decir que venga vamos a interaccionar así a lo loco no sino darle una vez más como está todo ligado que darle el espacio para que se reaccione con el mundo como él decida y eso pues hará que también pues vea el mundo como algo bueno y apoyemos la autonomía y luego está el último que es juego sin casi guía y esto es donde nosotros podemos más incidir porque son propuestas formativas al final que serían por ejemplo juegos de olfato por ejemplo lo que decía aquí una caja de cartón por ejemplo son juegos y que lo haga como quiere y entonces como dice en el chat decís que lo destroce como sea luego cuidado con los calcetines y todo lo que es ropa porque todo lo que se semeje a cosas de la casa un perro no dice a ver este zapato es de Chanel bueno no sé si Chanel hace zapatos pero bueno igual se nota que no que lo de la moda no es lo mío bueno imagínate estos zapatos son pues no sé le ha costado 500 euros y estos zapatos son los que me deja a mí para jugar o los calcetines lo mismo así que intentad siempre dejar cosas que sean distintos a lo que es las cosas del día a día eso por un lado y luego también que sean seguras a ver juegos sin casilla pero sí con supervisión ¿vale? que son cosas que no tienen o sea tienen que ver una cosa con la otra o sea yo puedo proponer un juego de olfato pero yo estoy ahí supervisando no estoy haciendo un juego de olfato y luego de repente uy mi perro se ha comido el palito donde iba dentro el no sé qué ¿vale? y y eso entonces bueno y también están obstáculos ¿sabéis lo que es la propia excepción? bueno la propia excepción es el el sentido que informa al organismo de la posición de los músculos es decir la conciencia corporal y esto se puede bueno entrenar y se puede potenciar haciendo obstáculos y que realmente el perro sea el que pasa por ejemplo en los palitos o pasa por un túnel por no sé qué todo esto hace que haga también están por ejemplo las pistas de confianza que son pistas bueno lugares donde pones diferentes texturas y también potencias la propia excepción y ellos hacen que eso cada vez tenga más seguridad en sí mismo y en el ambiente luego también por ejemplo juegos con nosotros más de comunicación o sea más de adiestramiento por decirlo de alguna manera eso también ayuda pero que no sea solo eso sino que sea como un complemento y sobre todo es ajustarlo correctamente a cada perro ¿vale? porque hay perros que les pones por ejemplo una caja de cartón enorme y se saturan porque no saben qué hacer o se asustan con la caja entonces hay que realmente ajustarlo a cada a cada perro así que bueno hasta aquí toda la chapilla que os quería dar lo que sí que quería es que quedara claro que esto es para todos ¿vale? es desde el más cañero a los perros senior y nos da igual el color la raza el tamaño la forma el origen el comportamiento todo o sea todo lo que os he explicado hoy realmente se aplica a todos los perros del mundo mundial porque al final como lo ajustamos a cada uno de ellos y el humano es el que aprende y no hacemos un humanocentrismo sino que hacemos un equipo y tanto el perro como la persona el humano no me gusta os voy a explicar no me gusta la palabra persona porque cuando la utilizamos en este contexto que estoy hablando de animales y hablo de el perro y en la persona estoy poniendo a la persona por encima del perro esto hay un artículo que lo hice muy chulo pero bueno por eso me gusta siempre hablar de humanos porque así estamos todos en el mismo plano perros y humanos especie y todos estamos ahí ahí metidos otra cosa es que hablemos de personas en otro contexto pero en este contexto por eso hablo de humanos entonces para mí el perro y el humano está en el mismo nivel y ahora me diréis oh que loca pero bueno en esta sala no creo que me digáis eso pero por ejemplo que tengo a mi bebé de ocho meses y os puedo decir que estoy haciendo lo mismo que con los cachorros porque el cerebro y muchas de las cosas funcionan igual y sí estoy comparando a un humano con un perro y quizá me duela más que muera alguno de mis perros que algunos otros humanos y lo digo aquí claramente no lo digo ahora en serio para mí es una convivencia entonces hay momentos en los que el perro cede un poco más en otros que cede más el humano pero realmente estamos conviviendo y si no habré elegido muerte es decir no convivir con perros o sea si realmente queremos al perro para que sea pues eso un objeto pues para eso comprate un peluche no convivas con un perro que es un ser vivo que tiene sus necesidades y todo lo suyo y así que nada sois exploradores caninos todos los que estáis aquí así que a ocuparos de todo esto pues nada esta parte acabada a ver qué me decís podéis ir por ahí si queréis preguntas y hago un poco un compedio ¿os ha gustado? por aquí decís que tengo el problema es que veo con ansiedad siempre no solo cuando me voy pero poco a poco espero poder enseñar también a estar tranquila pues mira Ana yo sé mucho de fundamentos es decir para mí es importante que cuando tú potencias mucho esas bases esas necesidades todo lo demás sale solo de verdad os lo digo vale ahora os voy a hacer el juego ¿no? el sorteo ¿sí? ¿estáis preparados? tenéis que estar ahora atentos y atentas os voy a poner el juego os voy a hacer las preguntas y nada estar cerca del teclado porque porque eso porque lo vamos a a utilizar vale voy a hacer así y Claudia tú también ahí atenta a a que vamos allá vale os lo comparto compartir pantalla y aquí está nuestro juego venga a ver si habéis estado atentos señores y señoras a este esta chapilla que os he dado dice Carmen que necesita más pues nada pásate por mi casa por parteeducadora canina.com que ahí vamos doy la turra desde hace 10 años así que imagínate pues venga hay 3 premios en juego como dice Claudia 3 premios en juego tenemos una cama un pack un pack que la canela iba a decir un pack adaptil y además un cursaco del perro sensible así que estáis preparados pues venga vamos a empezar la pregunta es la siguiente este va de destrozos caninos y os pregunto si mi compañero perro ha destrozado un cojín 1 es ansiedad por separación seguro o hay muchas opciones hay que estudiar el caso en particular está fácil venga que opináis hay que decir seguro que ya lo habéis ahí donde está el chat se me ha ido aquí vale muchas opciones quien más quien más venga que lo que digáis la mayoría lo contesto a ver si está bien vale pues venga vamos a darle a ver muy bien bien hecho el primero se lleva esta super cama tan 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 que bien me lo paso vale pues mira la ganadora me parece que ha sido tan 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 Ana Blanca ¿no? si no me equivoco Claudia Claudia está aquí atenta a todo creo que ha sido Ana Blanca que guay además decías ahí que tenían ansiedad en otros momentos pues mira la cámara va a ir muy bien al menos en casa sí Ana Blanca bueno los que habéis contestado a la primera sí que puede ser que sean ansiedad por separación lo tendríamos que ver lo ideal sería que grabarais contactarais con un buen profesional que mirara vuestro caso y a partir de ahí y ahí de hacer ahora ya no respondo para que gane el resto suerte chicos que guayana que comunidad más chula me encantáis pues venga vamos allá vamos al siguiente pues venga ahora va de apego seguro dice tu compañero perro se asusta y viene a pedirte ayuda ¿cuál es la opción para potenciar que tú seas casa para él? uno ignorarle así aprende a enfrentarse a la vida o dos apoyarle sacarle de la situación y ser su refugio creo que las he puesto muy fácil pero bueno venga ¿cuál es de las dos? apoyarle dicen por aquí ¿qué más? ¿quién da más? apoyarle apoyarle la dos apoyarle apoyarle y creo que ya tenemos vamos a ver vamos a ver si es sí vamos a ver si es pues muy bien bien hecho pues mira creo que ha sido a ver Yamil Yamile no sé si lo pronuncio bien perdóname Yamile si Fuentes ha sido el ganador o ganador o ganadora este nombre es de bueno o es o no tiene género porque no puede ser también bueno que no hablemos de género que no me lío dice Belén te tienes a mil empollonas carinas por aquí pues vosotros no votéis que ya tenéis que dejar a los demás que ya tenía muchos regalos dice no y la porción la ganadora es la última persona vale según la ganadora muy bien pues venga y ahora ya vamos al al siguiente si está bien dicho ay que bien gracias pues venga la última pregunta es la siguiente autonomía versus sobreprotección sales de excursión con tu compañero canino os vais a un lugar nuevo para los dos la montaña de la foto imaginaros cruzáis un río ¿qué acción potencia la autonomía? uno dejo que explore y le animo cuando lo necesita o dos le cojo en brazos son muy fáciles creo no valgo para hacer estas cosas de verdad os lo digo porque siempre quiero que gane todo el mundo y al final de hecho cuando las hago solo al final le acabo regalando a todo el mundo vale dejo que explore vamos a ver y muy bien pues a ver quién ha ganado el cursaco pues mira David Negrín que bien y tenemos a un chico en la sala pues mira te llevas este cursaco es que bueno Claudia te cogerá los datos o ya ve no sé como Claudia me dices tú cómo hacemos y nada con tu mail ya te doy acceso y nada te meto ahí en el mundo piracanil y eso pues nada chicos ha sido un placerazo me lo he pasado muy muy bien Dios que cozo un montón tercera Dani Martínez que guay pues venga si tenéis alguna pregunta más yo mi límite es cuando llegue a la mini exploradora vale porque en ese momento es cuando cuando ya no puedo más así venga si tenéis alguna pregunta más dejo explore este llega más más tarde tenéis alguna pregunta o algo que no haya comentado o algo que queráis hacer eso felicidades gracias a todos los los ganadores y los ganadores podéis escribirnos por mail o por nuestros instagram perfecto Claudia pues ya Claudia me das tú luego los el eso por aquí dicen que haces Patricia de Patas Box nadie tiene preguntas que bien no bueno que bien gracias por todo Pat ojalá más talleres así me sabe mal que mis perros hayan pagado mis errores de exploradora primeriza pero bueno para adelante Ana respeto por tu yo anterior solo deciros que si yo no lo hubiera cagado tan fuerte no estaría aquí haciendo ese taller porque bueno no lo he explicado en la presentación pero bueno yo vengo de la ciencia entonces mi sueño siempre de pequeñita fue ser ozonógrafa canina ay canina ozonógrafa marina lo llegué a ser llegué a estar tres años haciendo el doctorado investigando no me hacía feliz y gracias a este señor que veis aquí que como la cagué tan fuerte tan tan fuerte pues empecé a formarme a formarme y aquí estoy trece años después compartiendo con vosotros todo esto así que ten mucho respeto por tu vida anterior de verdad que te ha llevado hasta donde estás así que eso venga que más mirar el vídeo vale haces adiestramiento canino Sabrina creo que eres de Santiago Compostela me suena que le he ido por aquí arriba antes pues bueno os comento sí que hago muchas actividades locas de hecho la próxima actividad presencial que voy a hacer aquí en Galicia es que dentro del curso de aprender jugando va a haber tres plazas presenciales que os voy a dar la turra durante tres domingos por aquí por los montes y por tal y luego el 17 de diciembre voy a hacer una prueba deportiva Mindundi que os podéis apuntar también online que se llama patas, piernas y acción y esta va a ser en Vigo y adiestramiento canino dentro de todos los cursos hay adiestramiento canino adiestramiento para quien no lo sepa es crear conductas por ejemplo el sienta el tumba todo eso es adiestramiento pero para mí eso es una pequeña patita de esa montaña que os he mostrado y lo hacemos pero no nos centramos solo en eso lo que sí no hago son sesiones individuales porque me gusta esto me gustan los saraos soy yo una cantante de rock y nada quiero dar las gracias antes de que se me pase a bueno a adaptir por confiar en mí una vez más que llevamos muchos años colaborando y a patas box pues por tener este espacio y por por todo lo que lo que promovéis y hacéis vale por aquí yo tengo un jitsu y últimamente estamos volviendo a la universidad y lo veo triste es muy bueno lo de triste o no triste una cosa es triste y otra cosa es tranquilo vale porque yo por ejemplo podría ver a Bongo y decir está triste porque además mira que cara tiene ahí con todo como está viejuno también está como penilla hay veces que están tranquilos porque muchas veces venís de vacaciones de haberos dado una buena turra habéis hecho muchas excursiones muchas actividades y tal y luego llegan a casa y están unos días pues eso que parece que estén tristes pero ya no están tristes están tranquilos así que habría que ver el qué lo que sí que os digo es que volváis a la rutina un momento que abro al al abuelete veis como se comunican que volváis a la rutina progresivamente y que no dejéis de hacer o sea de vivir aventuras porque muchas veces en vacaciones hacemos muchas cosas y luego en el día a día no tantas Danilo dice gracias a ti he perdido muchísimo para mis pequeños es que guay bueno ya te he contestado ¿se queda grabado? sí ¿se queda grabado? uy cuántas cosas los míos tienen ansiedad cuando los saco a pasear por separados si me llevo uno los otros dos lloran muy buena pregunta cuando convivimos con más de un piracal es bueno que tanto los que salen como los que se quedan se estén bien entonces aquí tendrías que hacerlo progresivo pero en vez de en la soledad con ellos por ejemplo puede yo que sé que tengas más familia y unos vayan con o sea salgáis todos a la vez salgáis los tres cada uno con alguien de la familia o con amigos entonces hagáis medias vueltas solos a que haya una progresión y luego todo lo que os he contado hoy de la autonomía y así hacerlo con cada uno de ellos para potenciar al máximo y que cuando llegue esos momentos tengan muchas herramientas claro dice gracias a todos y todas por conectarnos y aparte por enseñaros a ser aún más fechas con nuestros perros que guay bueno que cuando digáis me voy donde se ha visto tengan que echarme de los sitios me encanta se ve que eres una gran profesional un abrazo hasta otra gracias Loles Álvares trabaja en Madrid no está en Santiago de Compostela bueno también yo no soy gallega pero ella sí y vive aquí pero también hace muchas cosas online muchas gracias Patricia me ha encantado lo que he visto tengo muchas ganas de ver el vídeo completo que guay nosotros hemos empezado a vender los productos de adaptir en la clínica y la verdad es que me ayuda muchísimo en las clases de asistamiento educación canina que bueno Sara que bueno a ver también deciros que depende del perro hay perros que tanto todo lo olfativo y todo lo que es de los sentidos igual que lo que os decía de todo o sea la cama todo lo que hagamos hay perros que les hace un clic y les ayuda muchísimo y otros que ni se dan cuenta por eso es tan importante que observéis y que sepáis así que me alegro un montón Sara que te esté funcionando y por aquí gracias como siempre gracias a vosotros madre mía el duelo por pérdida de manada canina puede producir que el perro se vuelva más violento a la mía le ha pasado o así no sé si puede ser por el duelo hombre al final el duelo es dolor emocional entonces todo lo que es dolor puede cambiar conductas en este caso a pues también habría que mirar que es violento porque hay muchas veces que los humanos cuando los perros ladran o gruñen lo vemos como violencia hay veces que es comunicación porque está más susceptible tiene menos paciencia entonces habría que mirar realmente que pasa ahí gracias escucharte siempre es un regalazo gracias Noe apoyarle Isabel se te ha enviado lo de antes pues nada chicos yo creo que ya nos doy más la turra llevo aquí una hora y media dándolo todo yo me podría estar cinco o seis horas ya mis alumnos lo saben y nada eso quiero darles las gracias una vez más a todos los organizadores este Sarao a Datil a Patasbox a vosotros por estar hasta hasta el final o verlo en diferido y sobre todo espero que pongáis en práctica y que a los perros les llegue porque todo esto es para ellos aunque no estén aquí en la pantalla y no puedan escribir en el chat todo este conocimiento es para realmente que lo accionéis así que de verdad mover el culo salir ahí fuera a vivir a aventuras a explorar y está muy bien aprender está muy bien ver vídeos está muy bien saber pero de verdad que la vida es vivirla y hay que salir ahí fuera a hacerlo y también deciros que cuando vivís os arriesgáis y cuando os arriesgáis puede que se haga mal puede que pasen cosas y y realmente pues eso puede ser que la cagáis y no pasa nada ¿vale? que es en eso se trata la vida por aquí como siempre en el taller siempre aprendemos algo nuevo pues mira Belén que es difícil porque ya me tiene muy vista ¿eh? Patry es lo más ahí gracias Claudia gracias Patry dejo que explore ahí te ha salido de antes Isabel ¿te ayudaría que se sienta mejor solo? todo ayuda ¿vale? todo ayuda pero lo que no podéis hacer nunca es darle la responsabilidad a una herramienta de todo lo que también comporta unos cambios de hábitos unas necesidades cubiertas así que es un compedio de todo esto es como decir no sé estoy mal por algo y si tomo si tomo esto me va a ir bien bueno te va a ir bien pero si todo lo demás no lo haces no eso no sé si me he explicado eso pues nada ahí os lo dejo que lo digiráis y cualquier duda ya sabéis dónde estoy mi casa es vuestra casa y nada por aquí hice un seguidor más pues yo encantada bienvenidísimo a mi familia un beso gordo hasta luego chau chau